Pues amigos, bienvenidos nuevamente a Archivos Secretos, y ya usted lo sabe porque se lo estuvimos comentando en varias emisiones anteriores. En este mes de septiembre vamos a estar tocando muy detenidamente todo lo que se ha sospechado y en algunos casos se ha confirmado, como en esta ocasión, acerca del 9-11 de estos fatídicos ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, al Pentágono en Washington, y toda la ola de conspiraciones que han surgido precisamente después de estos lamentables sucesos, y cómo fue aprovechado políticamente y de forma extraordinariamente hábil por la administración del entonces presidente George Walker Bush, y bueno, pues muchos de los elementos que han resultado después de esta situación. Precisamente el día de hoy le voy a presentar la relación que muchos he llegado a sospechar en su momento entre precisamente la familia Bush, que usted sabe es una de las familias además con mayor tradición política e industrial en los Estados Unidos, es una familia bastante añeja, y que bueno, pues ya cuenta además con dos miembros en la presidencia de la Unión Americana, y bueno, pues existe también la posibilidad de que un tercero llegue a este expuesto, y ya sabe usted que el hermano menor, Jeff Bush, está en estos momentos compitiendo junto con muchos otros precandidatos por el Partido Republicano, precisamente a contender en las siguientes elecciones presidenciales, Jeff Bush, que por cierto también fuera gobernador del estado sureño de Florida, cuando su hermano estaba compitiendo por primera vez por el puesto, digamos, político más importante en los Estados Unidos, y que bueno, usted sabe, también envuelto mucho en rumores y en conspiraciones, se cae el sistema electoral, precisamente en la Florida, cuando regresa en marcha, pues quien iba ganando era el hermano del entonces gobernador de este estado, y bueno, pues desde ahí ya no perdería nuevamente en la titularidad, en el conteo de los votos, y bueno, finalmente termina siendo presidente por ese periodo y cuatro años más. Y durante esto, bueno, ocurre este fenómeno, este incidente que literalmente transforma al planeta entero los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y bueno, pues ya verá usted en todas estas siguientes semanas, le vamos a presentar poco a poco lo que se ha presentado, lo que se ha escuchado, y entrevistas, por supuesto, de expertos que a lo largo de todos estos años se han dado en cuanto a opiniones y evidencias que también se han presentado en muchas ocasiones, y bueno, en esta ocasión le vamos a presentar la relación entre la familia Bush y la familia Bin Laden, y por supuesto el corporativo Carlyle, el grupo Carlyle, que es más bien este holding multimillonario que vincula a las dos empresas directamente, además, mucho incluso que usted pueda encontrar obviamente en la red, son rumores, pero en esta ocasión le vamos a demostrar que sí existieron vínculos entre la familia Bush y la familia Bin Laden, por supuesto antes de los atentados del 9-11, y poco después de los mismos, todavía existía este vínculo con el grupo Carlyle, y posteriormente le iremos presentando muchos otros detalles al respecto de los atentados y todo lo que se produjo después de los mismos. Finalmente, la relación entre la familia Bush y la Bin Laden el día de hoy aquí en Archivos Secretos, y para ello, como todos los días, los invitamos a que nos compartan sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, lo que usted guste, por supuesto, a través de nuestro foro en www.tercermilenio.tv, a través también de las redes sociales y del correo electrónico que ya está viendo en este momento en su pantalla. El correo, desde luego, serrubio.tv, me encuentra en Twitter como arroba carlosgualito y en Facebook como carlosrubiogualito. Y desde luego vamos directamente hacia allá para que vea usted la nota del día. Es una serie de notas que se han estado publicando en los últimos por lo menos dos meses que revelan mucho lo que, por supuesto, le presentamos en Archivos Secretos y validando mucho de la información que nosotros, pues con todo gusto, le llevamos a ustedes a través de esta señal y a todos nuestros amigos en Panamá a través de ATV, que es los distintos experimentos que han realizado los cuadros de inteligencia, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, del Reino Unido, y, por supuesto, también las distintas fuerzas castrenses de estos países, experimentos con seres humanos. Y hemos hablado ya bastante y de forma bastante amplia al respecto. El último de ellos, bueno, recordará usted, no propiamente viene del gobierno estadounidense, sino le presentamos aquí en Archivos Secretos el lamentable y desafortunado experimento de la prisión de la Universidad de Stanford, que finalmente, bueno, son y siguen siendo experimentos con seres humanos. Nada más que en este último le quiero recordar, todos aquellos que participaron de forma además voluntaria en el mismo están perfectamente enterados de lo que se iba a tratar. Muchos de los experimentos que le hemos presentado aquí, incluyendo este que va a ver usted a continuación, por supuesto, en cierto aspecto estaban enterados, en muchos otros no, como es el caso del experimento de Taskigui, que usted recordará, es una comunidad, en su mayoría afroamericanos, que fueron expuestos a sífilis y algunas otras sustancias y agentes patógenos sin su consentimiento y ni siquiera su conocimiento. Bueno, pues se siguen destapando documentos que nos dejan ver claramente lo que durante mucho tiempo realizó este tipo de agencias de inteligencia y, por supuesto, también la milicia. Vea usted lo que le tenemos preparado. Por favor, cabina, si nos pueden ayudar, vamos a Facebook para que vea usted de qué le estoy hablando y que, bueno, probablemente, pues, en posteriores emisiones lo platicaremos más extendidamente. Ahí lo tienen ustedes y, desde luego, ya lo tienen, como esto es normal, en archivos secretos, también a través de Twitter, en arroba carlosgualito. Aquí está en Facebook también nuestra nota del día de hoy, que a través, por supuesto, también de RevelacionesTV.com le hacemos enterar a usted de todo esto, que muchos otros medios no se atreven a darle a conocer. Nuevos experimentos de la CIA, nuevos documentos se desclasifican y que corroboran la perversidad de este tipo de agencias en todo el mundo. Y soy muy insistente en este sentido. A pesar de las atrocidades que se realizaron en los campos de concentración y campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial y después de que la comunidad internacional censurara todo tipo de experimentos que fueran potencialmente peligrosos para los seres humanos y en el protocolo de Nuremberg, este protocolo de conducta ética médica y de experimentos, por supuesto, también, pues vea usted cómo se hace patente que muchas de las llamadas teorías de la conspiración son verdad y que el derecho internacional realmente no surte efecto para muchas naciones y, bueno, pues en este tipo de grupos, ejércitos y, en este caso, agencias de inteligencia que simple y sencillamente no les interesan el derecho internacional, las normas internacionales, ni siquiera tienen respeto mínimo por la integridad y la salud de los seres humanos. Bueno, en esta ocasión es Francia. Ahí es donde se dan estos experimentos. Fíjese usted nada más drogas, descargas eléctricas, cáncer, gasarín, que ya, por supuesto, sabíamos los efectos fatídicos de este último, puesto que fue utilizado en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial y aún con todo y eso se siguieron haciendo experimentos con este tipo de agentes químicos y agentes biológicos, con armas, de hecho, biológicas en los países aliados con sus propias poblaciones y vea usted con poblaciones también de los supuestos aliados, de los supuestos amigos. En esta ocasión nuevamente es la CIA quien es exhibida por estas revelaciones y, bueno, pues en una pequeña comunidad de Gala, Points and Sprint, en 1951, vea usted cómo la CIA expone a esta población nuevamente a LSD, de forma muy similar como los experimentos del MK Ultra, que, bueno, usted lo sabe porque, por supuesto, ese tipo de experimentos se los dimos a conocer aquí también en Archivos Secretos, en los cuales la misma agencia de inteligencia de los Estados Unidos, que está usted viendo en este momento en su pantalla, utilizaba a prostitutas para que, al ser abordadas por sus potenciales clientes, ellas mismas dieran pequeñas dosis de esta droga a las personas sin su conocimiento, sin su consentimiento y entonces ver cómo reaccionaban. También se les dan fuertes dosis de este tipo de drogas, de psicotrópicos a soldados de los Estados Unidos. La Gran Bretaña lo hizo también con sus soldados, lo hizo también la Gran Bretaña con su propia población sin consentimiento y, vea usted, también la CIA experimentó fuera del territorio estadounidense con este tipo de narcóticos. En este caso, vea usted el saldo que le presentamos aquí en revelacionestadio.com, siete muertos, 300 personas envenenadas y 50 que terminaron en centros psiquiátricos, precisamente por efectos del LSD. Y, bueno, vea usted aquí lo que se plantea. Se pudo haber puesto este tipo de drogas en el PAN durante la Segunda Guerra Mundial y aprovechando todo el alboroto que se realizó también con los seres humanos en estos campos que les estoy yo comentando. Bueno, pues aparentemente no terminarían ahí. Seguirían los experimentos de la CIA. Desafortunadamente estos son todavía más perversos porque, le digo, de acuerdo a la gente que realizaba este tipo de experimentos, pues si se les enteraba a la gente que estaba expuesta a los mismos, entonces supuestamente no iban a tener los efectos esperados. Entonces, lo que terminaron haciendo, en el caso de los Estados Unidos, en su territorio con el MK Ultra, es utilizar este tipo de instrumentos que les estoy yo diciendo. Aparte también con enfermos psiquiátricos, con pacientes psiquiátricos, pues, y con reos, con gente que estaba en las cárceles, se les empezó a dar fuertes, muy fuertes dosis de LSD para estudiar cuáles eran los potenciales efectos de esta droga a largo plazo. Pero eso parece que tampoco les dejó satisfechos a la gente de la CIA y realizó experimentos fuera incluso de su propio territorio. Ahí tiene usted las evidencias de esta situación. Y bueno, al respecto de eso, ni más ni menos que RT realizó una investigación y, bueno, pues aparentemente estos documentos confirmarían que los experimentos con seres humanos sin su consentimiento y, por supuesto, sin el conocimiento también, pues siguieron dándose durante toda la Guerra Fría. Vea usted esta nota de RT. 50 personas fueron envenenadas en la población francesa de Pont-Saint-Esprit. Eran los tiempos de la Guerra Fría y son muchas las sospechas que apuntan a la CIA como el autor de esta tragedia. Sin embargo, más de medio siglo después han salido a la luz nuevos documentos que indican que la agencia estadounidense usó esa localidad como un centro para experimentos con seres humanos. El equipo de nuestro programa especial ha investigado a fondo estos hechos y vamos a ver ahora un fragmento. Probablemente fue el mayor centro de experimentación con humanos en Estados Unidos o quizás en el mundo entero. Es probable que desde el año 1951 hasta 1974 se hicieran aquí más experimentos con personas que en cualquier otra parte del mundo. Drogas, virus, células cancerígenas, plutonio, gasarín... En Holsburg se experimentó con las sustancias más tóxicas pero lo mismo sucedía en decenas de otras prisiones por todo el país. Para denunciar estos experimentos Alan Hornblom se puso en contacto con exreclusos como Yousef. En 1961 fue encarcelado por vender cannabis. Era pobre y casi no tenía estudios. Le ofrecieron la oportunidad de participar en experimentos por un dólar al día. Desde entonces pasó por una intervención quirúrgica del tracto digestivo. Tiene problemas de hígado y de piel y no puede trabajar. Su primera prueba fue para una espuma de baño de una conocida empresa. Tomaban cinta adhesiva, te la pegaban a la espalda y te la arrancaban una y otra vez hasta eliminar la primera capa de piel. Me dejaron seis secciones así en la espalda. Esta investigación de RT que a partir precisamente de la desclasificación de documentos se prueba que no terminaron estos atroces y perversos experimentos en la Segunda Guerra Mundial con los seres humanos. Aquí ya también le presentamos, no solamente se realizó el experimento de infectar con sífilis a la gente sin su consentimiento ni conocimiento en los Estados Unidos. Recordará porque cuando le presentamos esta investigación también nos dimos cuenta que personalidades de la Unión Americana, se sospecha obviamente también de estas agencias de inteligencia o de la milicia de ese país, realizó experimentos amparados por la dictadura en Centroamérica. Y en Sudamérica también se realizó este tipo de experimentos de esterilizaciones masivas y sin el conocimiento ni el consentimiento también de la población y pruebas eugenésicas, experimentos y leyes eugenésicas también en Europa. Entonces, aparentemente, pues el código de Nuremberg quedó absolutamente rebasado. Y usted, la pregunta que siempre le lanzo cuando hablamos de este tipo de temas es ¿Usted realmente cree que estos ya terminarán? Vamos a ir brevemente a una pausa comercial y regresando, le tengo toda la información que vincula a la familia Bush y a la familia de Osama Bin Laden. Aquí en Archivos Secretos no se despegue. Vigilancia OVNI 16 de septiembre del 2015 TercerMilenio.tv y los Vigilantes del Cielo de nueva cuenta en una transmisión en vivo desde un sitio de la Ciudad de México en donde podremos estar observando el desfile militar aéreo, la celebración más importante de nuestro país El Día de la Independencia de México En diversas ocasiones, justo en el vuelo de las aeronaves, se han captado OVNIs Ahora, no perderemos oportunidad y estaremos ahí observando el cielo y transmitiendo para ti Un evento muy importante, no te lo puedes perder Comenzamos de 10 a 12.30 del día 16 de septiembre Recuérdalo, solo para suscriptores de TercerMilenio.tv OVNIs Triangulares En 1989 y 1990 en Bélgica se vivió una intensa oleada de un objeto de forma triangular Desde entonces, este tipo de estructura se ha visto en diversas partes de nuestro mundo Tendremos la posibilidad de nueva cuenta de compartir contigo este programa especial OVNIs Triangulares Las imágenes serán impactantes No te lo puedes perder Solo por TercerMilenio.tv Pues bueno amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con la relación entre la familia Bush y la familia Bin Laden Que le repito esto porque a lo largo de las siguientes semanas le vamos a estar presentando constantemente información sobre los atentados del 11 de septiembre y todo lo que se ha dado a conocer a lo largo de estos años que si realmente fueron derribadas por los aviones y entonces por qué pues se hicieron una especie de como si hubieran sido derribadas pero muy ordenadamente como cuando habitualmente se derrumba con explosivos este tipo de edificaciones y no se cayeron de lado por qué por ejemplo se cayó el famosísimo edificio 7 o la Tercera Torre un edificio que estaba muy por fuera del perímetro del Área Cero y que aparentemente resguardaría documentos muy valiosos sobre la CIA, el FBI, el Pentágono en general el Departamento de la Defensa, la Fuerza Aérea, en fin mucho de eso vamos a estar platicando aquí que cómo se identificó por ejemplo a los potenciales a los potenciales victimarios a los terroristas si es que se quemó absolutamente todo en las Torres Gemelas y solamente por ahí sobrevivieron algunos pasaportes que curiosamente de los aviones estrellados en fin hay muchas inconsistencias que se han dado a conocer a lo largo de estos años y todos ellos los vamos a tener por supuesto aquí en Archivos Secretos en posteriores emisiones antes de presentarle los vínculos entre la familia de Osama Bin Laden y el entonces presidente los dos presidentes mejor dicho los dos de nombre George Bush uno George Herbert Walker y el otro George Walker Bush vea usted esta nota dada a conocer apenas hace unos meses de el medio La Rioja allá en España por favor cabina si nos pueden ayudar como meramente introductorio para que vea usted de qué vamos a estar hablando el día de hoy esta nota como lo ve usted aquí de febrero de este mismo año en el cual bueno el corporativo este holding el grupo Carlyle pues adquirió unas empresas españolas vea usted este agregado que es lo que muchos sospechan desde desde el 9-11 al respecto del grupo Carlyle no que es un grupo por supuesto multimillonario que tiene inversiones en todo el planeta actualmente se habla de unos 203 billones de dólares y vea usted son 178 mil millones de euros tiene fondos de inversión de capital en todos lados muy brevemente aquí nos cuentan su historia nace a finales de la década de los años 80 adquiere empieza a adquirir firmas y después las revende en fin pero ya se empezaba a sospechar desde hace muchos años precisamente su relación y su cercanía con políticos de muy alto perfil en los Estados Unidos vea usted lo que nos dice la Rioja.com sus intereses son múltiples y variados entre ellos este grupo pues tiene negocios no solamente en cuestiones financieras sino también de la defensa son contratistas de la defensa en los Estados Unidos se ha vinculado a este grupo a personajes fíjese nada más como de la talla de George Herbert Bush James Baker Frank Carlucci que vamos a estar platicando un poquito de estos personajes más adelante John Major y que además bueno han ocupado cargos en la misma agencia y en el gobierno de los Estados Unidos y poco tiempo después nos dice la Rioja de los atentados del 11-S es que se empiezan a destapar la relación entre estas dos familias precisamente la familia de los Bush que en su momento pues cada uno fuera presidente y precisamente la familia Bin Laden pero en última instancia ¿quién es este grupo Carlyle y en qué negocios se han metido? vea usted esta información y regresamos por supuesto aquí en Archivos Secretos The Carlyle Group is a global alternative asset management group in a nutshell they buy and sell companies using private investors money the story of the Carlyle Group is the story of a new kind of capitalism emerging in America we'll start the story with this guy Frank Carlucci he had served in a variety of government positions but from 1987 to 1989 he was serving as the United States Secretary of Defense for Ronald Reagan he changed the rules on procurement at the Pentagon so that companies would be put on long-term supply contracts he also had to cooperate with Operation 111 Wind an investigation looking into corruption at the Pentagon with officials being bribed to secure large defense contracts six days after he finished his term as defense secretary he went straight to the Carlyle group and he advised Carlyle to take a look at a company called BDM they had been hit hard by Operation Wind and their share price had plummeted eventually Carlyle acquired BDM for $130 million it was a steal because it turned out that BDM were on a long term contract with the Pentagon is it possible that a person like Frank Carlucci might have known which companies were on long term contracts and which were not who knows but the Carlyle group sold BDM in 1997 for $975 million after Frank Carlucci came the appointment of James Baker he had worked in politics for 18 years he'd led presidential campaigns for President Ford Reagan and Bush he'd served as chief of staff as secretary of the treasury and eventually as secretary of state under George Herbert Walker Bush he was and is a big deal people know me I'm kind of a big deal but it wasn't going to just be former White House staff joining the ranks at Carlyle before long the former president himself George Bush senior would be giving speeches on Carlyle's behalf he was senior advisor to Carlyle's Asia investment board neither the Carlyle group nor the former president have been forthcoming in the way that he was remunerated for his relationship with the Carlyle group the former South Korean president Park Tae-jun was also now working for Carlyle and he'd helped them secure nearly $1 billion in Coram Bank so when George Bush Jr. gave the United States a pretty radical change in policy towards North Korea North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction it did not go down well in South Korea it caused a lot of tensions when the new policy provoked North Korea into doing what it does best issuing threats and threats and instability are not good for business it was widely reported at the time that Daddy Bush still acting in his role of Carlyle's Asia advisor sent a strongly worded memo to his son through a former ambassador and he argued that he should continue negotiations with North Korea and sure enough by July the Secretary of State announced that talks with North Korea would resume perhaps it was simple fatherly advice nevertheless it showed just how much influence Daddy Bush had over policy in the United States whilst he worked for a private company profiting from decisions that government made said every available ambulance everything you got how se empiezan a atar los cabos como había de hecho una relación entre esta familia Carlyle y digo perdón el grupo Carlyle y la familia de George W. Bush incluyendo por supuesto su padre que pues estuvo colaborando con este holding desde hace ya bastante tiempo que esto por supuesto no es de extrañarse ya en algún momento vamos a platicar por ejemplo del caso del vicepresidente Dick Cheney Richard Cheney que pues estuvo por supuesto en funciones durante las dos administraciones de George Walker Bush y como él también estaba muy vinculado con empresas de la defensa con empresas constructoras muchas de ellas las cuales reconstruyen en su momento Kuwait después de la invasión del señor Saddam Hussein a principios de los 90 y de la reconstrucción de Irak una vez que pues entran los aliados encabezados por los Estados Unidos también en estos países pero vea usted esta nota del pasado diciembre en cuanto a una declaración del gobierno de los Estados Unidos que ellos no negocian con terroristas que esto no es cierto que no hacen negocios con grupos terroristas ahí la tiene usted la Gaceta en Argentina declaraciones por supuesto del gobierno de los Estados Unidos esto porque recordará usted el grupo terrorista ISIS intentaba obtener ingresos del cadáver del señor James Foley de este periodista que mató en agosto hace ya poco más de un año y bueno pues ellos han comentado al igual que el Reino Unido que ellos no hacen negocios con terroristas pero la Gaceta en Argentina menciona vea usted este párrafo bastante bastante interesante que de acuerdo con ellos pues esto no es exactamente la verdad que no es cierto que estos gobiernos no negocien con terroristas y es que bueno vea usted nuevamente sale a colación la relación de la familia Bush con la Bin Laden después de los atentados del 11S y de nueva cuenta sale a colación el grupo Carlyle que en su momento realizó negocios importantes con la familia del mismo apellido del que en su momento fuera el hombre más buscado del planeta el grupo Bin Laden y que después de acuerdo a la Gaceta de Argentina precisamente este grupo el grupo Carlyle recibiera grandes beneficios en la reconstrucción de Kuwait después de la guerra esta que le estoy yo comentando de inicios de la década de 1990 y ahí no para la Gaceta punto com punto AR porque nos dice que bueno precisamente miembros de la familia de Bin Laden pues también realizaron negocios directamente con los Bush en temas petroleros que usted sabe por supuesto esta familia Bush pues generó en su momento también muchos ingresos pues por la vía petrolera es una familia que bueno no propiamente es de origen tejano pero que en los últimos en los últimos años ha estado en este estado del sur de la Unión Americana y bueno pues parte gran parte mejor dicho de los negocios realizados ahí pues son precisamente cuestiones petroleras pero vea usted un poquito más del grupo Carlyle y su relación precisamente con la familia de los dos presidentes de los Estados Unidos de apellido Bush adelante Carlyle el décimo primer contratista estadounidense del sector de la defensa y sus relaciones con la familia Bush y la familia Bin Laden remontan mucho antes de los atentados del 11 de septiembre Carlyle es una corporación de capital privado y como consecuencia está completamente exenta de los rigores de la SEC y de la Comisión de Wall Street se sabe muy poco a que se dedica salvo que compra y vende los contratos del sector de la defensa los directores del grupo Carlyle son Frank Carlucci antiguo secretario de defensa de Reagan James Baker secretario de estado de Bush padre John Major antiguo primer ministro de Inglaterra Bush padre antiguo presidente de los Estados Unidos el 28 de septiembre del 2001 el periódico Wall Street Journal informó que George H.W. Bush trabajaba para la familia Bin Laden en Arabia Saudita a través del grupo Carlyle Bush padre se ha reunido al menos dos veces con los Bin Laden en los años 1998 y 2000 como representante del grupo Carlyle las reuniones buscaban profundizar y ampliar las relaciones empresariales entre una de las familias más adineradas de Arabia Saudita y el grupo Carlyle el 27 de marzo del 2000 la revista The National informó que en enero el expresidente Bush y el ex primer ministro John Major han tenido una amistosa reunión con el príncipe saudita Abduhal en el principio el clan Bush negó la presencia de los Bin Laden en la reunión sin embargo Wall Street Journal el 27 de septiembre del 2001 lo confirmó en un reportaje en la portada del periódico después del artículo en el Wall Street Journal James Baker también confirmó la reunión pero solamente después de que el Wall Street Journal le enseñó la nota de agradecimiento enviada por Bush padre a los Bin Laden lo más destacado del reportaje del Wall Street Journal comentaba que un ejecutivo de Carly dijo que la familia Bin Laden se comprometió en invertir dos millones a través del brazo inversor de Carly Carly Partners segundo en Londres la recaudación final para el fondo superó 1.3 mil millones de dólares este fondo se hizo con varias empresas aeronáuticas entre más de 29 acuerdos que han alcanzado resumiendo los hechos los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono llevadas a cabo por los seguidores de Osama Bin Laden resultaron en aumentos sin precedentes en los presupuestos militares de los Estados Unidos a base de unos miles de muertos los Bush y los Bin Laden se enriquecieron como nunca antes ¿qué le parece a usted? que sin lugar a dudas hay esa experiencia empresarial en ambas familias la Saudí en este caso la Bin Laden pues usted sabe una familia muy acaudalada que por supuesto también tiene muchos negocios y después de que se da a conocer esta investigación de The Wall Street Journal y le voy a mostrar regresando de un breve corte comercial una nota de The New York Times de hecho déjese la muestro de una vez por favor cabina y regresando bueno pues vamos a a dar lectura a algunos de los elementos más importantes de la misma es esta nota fíjese nada más usted 26 de octubre de 2001 ahí la tiene usted de New York Times uno de los de los medios impresos más prestigiados del mundo que habla precisamente de esto de que una vez ocurridos los atentados del 11S el grupo Carlyle anuncia oficialmente la ruptura de negocios con la familia Bin Laden que esto pues queda perfectamente patente de que todo lo que le estamos presentando a usted es absolutamente verídico no es una teoría de la conspiración todo lo que usted está observando en el día de hoy aquí en Archivos Secretos y por supuesto mucho de lo que le vamos a ir presentando lo que le vamos a ir desmenuzando muy poco a poco en posteriores emisiones de este mismo programa pues bueno mucho de ello tiene elementos suficientes por lo menos para que usted dude al respecto de que si los atentados pues realmente tienen algo detrás de sí o si realmente fueron organizados por pues este grupo terrorista Al Qaeda que le repito y bueno de eso vamos a estar platicando también posteriormente aquí en Archivos Secretos de esta declaración oficial de la hoy precandidata por el partido demócrata para la presidencia de los Estados Unidos ex senadora ex secretaria de Estado la señora Hillary Rodham Clinton que en su momento pues no le quedó más que afirmar que ellos o sea los Estados Unidos habían creado Al Qaeda allá en los años 80 para combatir precisamente la invasión de la exunión soviética Afganistán y que aparentemente se le saldría de las manos lo que apenas un par de décadas atrás eran aliados estratégicos coyunturales por supuesto pero muy importantes en esa zona pues ahora después de 9-11 eran los principales acusados como los culpables y su líder o ex líder aparentemente ya le hemos llevado ese tema aquí al respecto de todo lo que se sospecha sobre la muerte del líder entonces líder de Al Qaeda el señor Osama Bin Laden y bueno ya regresando de un breve corte comercial le vamos a decir algunos elementos muy importantes de esta nota de octubre de 2001 de The New York Times en la cual se da a conocer públicamente la ruptura de negocios de la relación de negocios entre los Bin Laden y el grupo Carlyle grupo que usted ya lo vio muy vinculado a la familia de los dos presidentes de apellido Bush y también regresando de un corte le vamos a presentar por supuesto mucha más información de estos vínculos porque no solamente hay una relación vía el grupo Carlyle aparentemente estas dos familias tendrían una estrecha relación incluso antes de los atentados de 9-11 recuerde usted que también la relación de alianza que aparentemente es coyuntural entre la familia Abdullah que reina en Arabia Saudí desde hace ya algún tiempo y el gobierno de los Estados Unidos pues también data data ya de hace varias décadas por cuestiones obviamente petroleras y de negocios y aparentemente va mucho más allá pero esto y mucho más regresando de un breve corte comercial no se despegue está usted aquí en Archivos Secretos naves nodizas o naves madre se han estado presentando en nuestro mundo desde hace mucho tiempo las imágenes son impactantes se trata de enormes objetos que en algunas ocasiones se han captado sobre diversos sitios del planeta el espacio también ha sido videotrabado George Adamski nos dijo que los extraterrestres le comentaron que se trata de naves portadoras ovni cilindro recuerda este 10 de septiembre del 2015 te presentaremos imágenes impactantes de este fenómeno de las llamadas naves madre solo para suscriptores de tercer milenio punto tv tercer milenio punto tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias por ello la posibilidad de ser suscriptor de tercer milenio punto tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia a ciencia cierta de que se trata de la realidad esto es tercer milenio punto tv rapidísimo en archivos secretos con el primero de varios programas que le vamos a estar presentando a usted con motivo precisamente de un aniversario más de estos fatídicos sucesos el 11 de septiembre de 2001 en nueva york y en washington que sin duda fueron un parteaguas que sin duda transformaron al planeta completo pero pues sucesos muy peculiares que a lo largo de todos estos años varios investigadores encontrarían muchas inconsistencias al respecto en sí de los sucesos declaraciones de políticos declaraciones de ejecutivos de contratistas de militares que también con los años se han acumulado y probablemente abonarían a que todo fue probablemente la mayor conspiración de este siglo y que además bueno pues fuera muy hábilmente aprovechada en términos políticos y posiblemente también en términos económicos por la administración del entonces presidente estadounidense George Walker Bush vea usted un poco más al respecto de esta relación entre la familia Bush y la Bin Laden el grupo Carlyle y algunos otros algunas otras interconexiones entre las dos familias y regresamos con más aquí en Archivos Secretos los vínculos entre los Bush los Bin Laden y amigos suyos continúan las relaciones son muy estrechas con la familia Bin Laden y la familia real saudita según Wall Street Journal Casper Weinberg exsecretario de defensa en la administración de Ronald Reagan dijo que Carlyle y Forbes a menudo pedían consejo a la familia Bin Laden en temas de inversión sobre Arabia Saudita el presidente Bush también está involucrado de forma indirecta con el grupo Carlyle y los Bin Laden en 1967 su empresa energía arbusto fue financiada con 50 mil dólares dinero proveniente del banquero texano James Erbat quien al mismo tiempo actuó como consejero de las inversiones de la familia Bin Laden en el libro la mafia la CIA y George Bush un prestigioso periodista estadounidense Pete Broughton se empotró a las profundidades de la historia de James Butt su libro destaca las relaciones de Butt con la CIA y con actividades claramente fraudulentas relacionadas con el escándalo de las cajas de ahorro Savings and Loan que borró de un plumazo más de 50 mil millones de dólares de los contribuyentes americanos Bat un íntimo amigo de la familia Bush está vinculado con varias operaciones criminales entre ellos la financiación de Irán que también está vinculado al traficante de armas e íntimo amigo de Bin Laden Adán Khashoggi Khashoggi ganó su primer dinero actuando de intermediario en una compra masiva de furgonetas por el hermano mayor de Osama Salen Bin Laden hay más relaciones entre varios miembros de la administración Bush con el grupo Carly según un reportaje en la revista Harper's del año 2000 en 1990 Bush a través de su puesto como director corporativo de Cattellier del grupo Carly estaba vinculado con los Bin Laden por medio de las inversiones de la familia Saudita en Cattellier además el primero de marzo de 1995 la Asociación Benéfica de Universidades de Texas aprobó una moción para colocar 10 millones de dólares en el fondo de inversión gestionado por Carl Lai bueno pero no solamente son fondos de inversión de capital lo que vincula a los Bush y a los Bin Laden no solamente tampoco es la industria petrolera es particularmente la cuestión de la defensa los dineros que tienen que ver con la milicia lo que causó tanta polémica en 2001 y que ratifica esta relación entre el entonces presidente de los Estados Unidos y la familia del que ya era el hombre más perseguido de todo el planeta vamos de nueva cuenta por favor cabina a nuestra nota de The New York Times que le estaba yo presentando fechada del 26 de agosto de octubre perdón del 2001 poco tiempo muy poco tiempo después de que sucedieran los mismos ataques y vea usted este titular que bueno pues ya en sí corrobora la relación del grupo Carlisle que tiene inversiones en el sector financiero en el sector inmobiliario pero también en el sector de la defensa y la familia pues del entonces líder de Al Qaeda vea usted este primer primer párrafo que bueno pues es muy ilustrativo de todo lo que le estamos presentando el día de hoy y que reza precisamente que esta familia saudí pues está cortando relaciones o lazos lazos financieros con el grupo Carlisle este holding de esta empresa privada conocida precisamente por su relación con figuras de alto perfil en la política allá en los Estados Unidos y que bueno pues precisamente esa decisión se tomó cuando se publicó esta nota y luego vea usted este segundo párrafo que dice que supuestamente esta relación de negocios se terminaría una semana antes de la publicación de esta nota de The New York Times y supuestamente por acuerdo mutuo entre las partes es decir que tanto la familia Bin Laden como el grupo Carlisle deciden terminar con su relación de negocios y vea usted sobre todo después nos dice aquí de la controversia que se desató precisamente con relación a esta familia porque ya se estaba apuntando a un miembro de la misma con los atentados del 11 de septiembre y después de que se diera a conocer que el grupo Carlisle tuviera inversiones multimillonarias en empresas militares que recientemente había adquirido empresas militares y fíese usted nada más compañías de la industria aeroespacial así es como lo reveló en el mes de octubre del 2001 precisamente uno de los ejecutivos de esta de esta empresa y bueno pues obviamente el tema de los atentados del 11 de septiembre y que de esa forma es que supuestamente como para no manchar el nombre del corporativo de este grupo empresarial y que se vinculara al mismo con los atentados del 11 de septiembre después recién habían ocurrido precisamente estos ataques y posteriormente ya lo sabe usted que se anunciaría en ese mismo mes de octubre que entraría un contingente de aliados de países aliados a afganistán precisamente a combatir a al-qaeda y derrocar al gobierno talibán que lo protegía y que bueno pues lo pues lo hospedaba en este país de asia central que le parece a usted esta nota de The New York Times al respecto de la familia Bin Laden y el grupo Carlyle que se da a conocer precisamente y se reconoce esta relación entre unos y otros pero vea usted como en esta misma nota del Times el grupo Carlyle intenta precisamente pues desvincularse de los atentados y que supuestamente ellos estaban haciendo negocios pues obviamente con el brazo pues vamos a decirlo así no terrorista de la familia Bin Laden fíjese nada más que nos dice aquí que bueno pues esta hay intereses ¿no? de esta familia sus intereses comerciales pues realmente son globales ¿no? y que además ellos tienen conexiones solamente con uno de los hermanos Bin Laden y que supuestamente serían 53 dichos hermanos entonces pues bueno así como tratando de desvincularse obviamente con el con el con el apuntado como el señalado como el culpable el actor intelectual de los atentados del 9-11 Osama y que bueno véanlo usted que supuestamente se la misma familia repudió los atentados terroristas de Osama o que además se había adjudicado este personaje Osama Bin Laden en los años 90 y entonces la misma familia supuestamente repudió los atentados terroristas que se adjudicaron a Osama o que él mismo se adjudicó y entonces bueno que no tenía nada que ver con esta parte de la familia y que bueno pues esto de alguna manera pues estaba digámoslo así salvando al grupo Carlyle y que bueno pues usted todavía puede encontrar por supuesto esta nota de The New York Times en su base de datos para que la pueda leer detenidamente junto con bueno mucha de la información que le estamos presentando aquí y la investigación también de The Wall Street Journal que bueno pues nos da nos deja perfectamente claro todas estas conexiones entre la familia saudí a la cual pues pertenece el entonces líder de Al Qaeda y la familia de los dos presidentes de los Estados Unidos de apellido Bush vea usted un poco más al respecto de estos vínculos y el grupo Carlyle y le regresamos con más aquí en Archivos Secretos Before long the Carlyle group found themselves at the centre of a huge controversy on September the 11th 2001 Carlyle were holding their annual investors dinner in Washington DC in attendance was James Baker Frank Carlucci and George Bush Sr who left on the morning of the attacks also in attendance was a man by the name of Shafiq Bin Laden the half-brother of Osama Bin Laden and it was just six days later that George Bush Jr the current president would name Osama Bin Laden as the prime suspect there's an old poster out west as I recall that said wanted dead or alive the Bin Laden family maintained they had severed all contact with their estranged brother in 1991 when he lost his Saudi citizenship but the connections between Bush Sr and the Bin Ladens through the Carlisle group raised a few eyebrows in the United States at the time Carlisle said that the Bin Laden family had invested just two million dollars but other sources said the actual amount was much higher the Wall Street Journal ran an article suggesting that Bush Baker and Carlucci had all met with the Bin Laden family at their headquarters in Jeddah on more than one occasion and that in the ensuing war on terror the Bin Laden family might actually profit from the hunt for their own brother because of their investments in Carlisle so Carlisle were forced to terminate the relationship between themselves and the Bin Laden family and it was all pretty embarrassing but they managed their way through the PR catastrophe quite well Cynthia McKinney who sat in the House of Representatives at the time said it is known that President Bush's father through the Carlisle group had at the time of the attacks joint business interests with the Bin Laden construction company and many defense industry holdings the stocks of which have soared since September the 11th it all looked pretty damning on paper the President of the United States was the son of George Bush Sr who was involved in the work of the Carlisle group which managed investments from the Bin Laden family which looked set to profit from the war which was already being spoken about our war against terror is only beginning it wasn't made much better when the President George Bush Jr announced a massive increase in defense spending in 2003 my budget nearly doubles funding for a sustained strategy it was made all the more potent by an earmark in the defense budget of 476 million dollars for the development of a mobile howitzer gun called the Crusader which was manufactured by a company called United Defense who were owned by you guessed it the Carlisle group Carlisle's head of communications Christopher Allman would later say it was one of Carlisle's best investments defense contractors weren't the only companies increasing their share price in the years following September the 11th intelligence agencies were starting to swell too for more information about that take a look at our video on the history of NSA wiretapping it's there so in 2007 George Bush as you guys know would announce Mike McConnell as the director of national intelligence from his previous role at Booz Allen Hamilton one year later right in the middle of his term as director of national intelligence the Carlisle group made their move to buy Booz Allen Hamilton in 2008 Mike McConnell headed straight back to his former employer now a Carlisle group company needless to say Forbes reported that from their initial 910 million dollar investment the Carlisle group made a tidy 2 billion dollars in realized and unrealized profits from the Booz Allen Hamilton deal it's probably worth noting at this point that Mike McConnell had served as head of the national security agency from 1992 to 1996 and he was nominated to that position by George so we creo que está perfectamente patente los intereses económicos financieros industriales entre la familia del entonces presidente de los Estados Unidos George Walker Bush los vínculos de su señor padre también en su momento presidente de los Estados Unidos y varias familias saudíes entre ellos por supuesto la Abdullah que reina en este en este mirato y por supuesto la familia Bin Laden una de las más acaudaladas y que de acuerdo al propio grupo Carlisle pues tendrían intereses comerciales en todo el mundo no solamente restringidos por supuesto esa área y que bueno poco después de los atentados del 9-11 poco también después de que se supiera que iban Estados Unidos junto con algunos otros de sus aliados a intervenir militarmente en Afganistán pues deciden romper relaciones porque el grupo Carlisle también tiene muchos intereses en la industria militar ¿qué le parece a usted? bueno pues ahí y junto con esto la relación entre ambas familias en el sector petrolero y bueno pues mucho más que estoy seguro de todas formas va a salir a colación en los siguientes años porque usted sabe que mucha de esta información que en el caso de los Estados Unidos se da a conocer gracias a este tipo de medios impresos y gracias al esfuerzo de varios investigadores bueno aún con todo y eso siempre queda información por descubrir queda información resguardada probablemente bajo las etiquetas de secreto o alto secreto y que bueno conforme va pasando el tiempo se desclasifican y bueno todos nos terminamos enterando de lo que realmente sucedió pues ya hace mucho tiempo tal y cual la nota que le presenté el día de hoy lejano parece inicios de la década de 1951 estos experimentos con seres humanos sin su consentimiento en una población en Francia y que aparentemente se apunta como el culpable a la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos pues yo soy Carlos Rubio y le repito por supuesto los medios de comunicación que tiene usted para establecer contacto con nosotros por supuesto a través de nuestro foro www.terceromilenio.tv en twitter me encuentra como arroba carlos gualito y en facebook en carlos rubio gualito y los veo en la siguiente emisión con muchos más archivos secretos naves nodizas o naves madre se han estado presentando en nuestro mundo desde hace mucho tiempo las imágenes son impactantes se trata de enormes objetos que en algunas ocasiones se han captado sobre diversos sitios del planeta el espacio también ha sido videograbado George Adamski nos dijo que los extraterrestres le comentaron que se trata de naves portadoras ovni cilindro recuerda este 10 de septiembre del 2015 te presentaremos imágenes impactantes de este fenómeno de las llamadas naves madre solo para suscriptores de tercermilenio.tv naves nodizas o naves madre se han estado presentando en nuestro mundo desde hace mucho tiempo las imágenes son impactantes se trata de enormes objetos que en algunas ocasiones se han captado sobre diversos sitios del planeta el espacio también ha sido videograbado George Adamski nos dijo que los extraterrestres le comentaron que se trata de naves portadoras ovni cilindro recuerda este 10 de septiembre del 2015 te presentaremos imágenes impactantes de este fenómeno de las llamadas naves madre solo para suscriptores de tercermilenio.tv tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias por ello la posibilidad de ser suscriptor de tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia a ciencia cierta de que se trata de la realidad esto es tercermilenio.tv naves nodizas o naves madre se han estado presentando en nuestro mundo desde hace mucho tiempo las imágenes son impactantes se trata de enormes objetos que en algunas ocasiones se han captado sobre diversos sitios del planeta el espacio también ha sido videotrabado George Adamski nos dijo que los extraterrestres le comentaron que se trata de naves portadoras ovni cilindro recuerda este 10 de septiembre del 2015 te presentaremos imágenes impactantes de este fenómeno de las llamadas naves madre solo para suscriptores de tercermilenio.tv tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias por ello la posibilidad de ser suscriptor de tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia a ciencia cierta de que se trata de la realidad esto es tercermilenio.tv naves nodizas o naves madre se han estado presentando en nuestro mundo desde hace mucho tiempo las imágenes son impactantes se trata de enormes objetos que en algunas ocasiones se han captado sobre diversos sitios del planeta el espacio también ha sido videograbado George Adamski nos dijo que los extraterrestres le comentaron que se trata de naves portadoras ovni cilindro recuerda este 10 de septiembre del 2015 te presentaremos imágenes impactantes de este fenómeno de las llamadas naves madre solo para suscriptores de tercermilenio.tv 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 representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias por ello la posibilidad de ser suscriptor de tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia a ciencia cierta de que se trata de la realidad esto es tercermilenio.tv naves nodizas o naves madre se han estado presentando en nuestro mundo desde hace mucho tiempo las imágenes son impactantes se trata de enormes objetos que en algunas ocasiones se han captado sobre diversos sitios del planeta el espacio también ha sido videograbado George Adamski nos dijo que los extraterrestres le comentaron que se trata de naves portadoras ovnicilindro recuerda este 10 de septiembre del 2015 te presentaremos imágenes impactantes de este fenómeno de las llamadas naves madre solo para suscriptores de tercermilenio.tv tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias que